Desde la Caín Cotás reportan que va en aumento la cantidad de fábricas nacionales que se ven obligadas a cerrar debido a la proliferación de tiendas de ropa americana que ahora han tomado toda la ciudad. Que ya existe una ley y está prohibido, es el tema de la ropa de medio uso. Ustedes han visto que Tarija ha sido proliferado en las boutiques. Si ustedes van a buscar una boutique de ropa nueva, ya no encuentran en Tarija, no se sabe cuál es boutique de ropa nueva y cuál es de medio uso, que también afecta de sobremanera al sector productivo, a los que se dedican a generar una economía en base al rubro textil. Bueno, en realidad es incalculable lo que pasa porque no sabemos las ingentes cantidades de ropa de medio uso que entre eso sí entra de contrabando. No creo que exista alguna tienda de ropa nueva que pueda competir con la ropa de medio uso. Creo que es imposible. Entonces hemos visto y ustedes pueden apreciar que ya no existen en realidad. Son muy pocas contadas, muy contaditas las boutiques que existen. Son muy pocas contadas, muy contaditas las boutiques que existen.